¿Todo lindo? Todo bien, ¿y usted? ¿Cómo están ustedes? Feliz viernes para todos, chiquilines. ¿Se pone contento cuando llega el viernes, Morte? ¿Se pone contento cuando llega el viernes? Me pongo contentísimo. La verdad que sí, me cambia el humor, me cambia el espíritu. ¿Tiene actuación? ¿Eh? ¿Tiene actuación este fin de semana? Tengo, por supuesto. Por supuesto, es una actuación privada. ¿Privada? Es la parte que yo hago de stripper. Ah. Bueno, se trata. Cuando es privada, ¿para quién es? ¿Para usted mismo se la hace? Me la hago para mí. Yo la hago para mí. Bueno, señoras y señores, a continuación, Nico está haciéndome acá. Ahí va. Que se cante una, que se cante una. Mirá, la billetera me está sacando. Ahí va. Porque a veces se me salen los cosas que me ponen. Hay que engramparlo, Nico. Engramparlo. Así me queda para toda la semana. Bueno. Ay, celeste. Ay, cariño. Vamos arriba, eh. Empatecito, ahí. Nos trajimos un empatecito. Bueno, ¿qué va a ser? Pero tenemos el puntito adentro, ¿eh? Ahí estamos. Ahora lo completamos con estas dos fechas y sabés cómo andamos de novela. ¿Te das cuenta que si fuera el mundial hoy, estamos adentro? Claro. Sin repechaje, sin esto ni lo otro. Ojo. Que termine hoy, no puedo hacer nada. La verdad que no lo vi yo todo el partido, pero lo vi desde a rato. Y te gustaba. Claro, justamente el rato que nos atacaron mucho, no lo vi. Estábamos con Marta ahí, en una nos empezamos a mirar fijo, no qué sé. Empezamos a jugar un serio. Empezamos a jugar un serio. Yo estaba a media ropa. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Ella estaba dos a uno yo. Ella estaba con un showing de la feria que uno no es de fierro. Y además ya contó ayer lo que genera jugar serio y mirarse a los ojos. No podés. Estás mirando el partido, mirá el partido. Y en una, pa, mirá la jugada. ¿Usted estaba con el rodillán, como está siempre? Sí, 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 rodillán. Y me paso un aceite corporal. Ay, no. Y no sé, se le resbala. ¿Para qué? Se le resbala el salto de cama. No, me pongo un aceite corporal y que le haga un brillo, no sabés más. Ah, pero el aceite, bueno. Sí, resbala. ¿Perdón? Resbala. ¿Qué pasa con el aceite? No, me da como un pedajoso. ¿Usted ha usado aceite? Para cocinar, sí, de oliva o de... Bueno, buena noticia para todos nosotros. PepsiCo, la empresa va a invertir 65 millones de dólares... En Colonia. En Colonia, acá en Uruguay. ¿Verdad? En 65 palos verdes va a poner la PepsiCo. No sé cómo se le dice bien. Fuentes de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Estamos para invertir, dijo el CEO de PepsiCo. Fue a la reunión con la calle Pou, el señor Santilli, y le dijo, esto le dicen que es así, la señora Santilli, y le dijo, le vengo a dar una buena noticia, presidente. Vamos a invertir 65 millones de dólares. Imagínate cómo quedó Cuquito. Como loco. Déjame empezarlo. Te llamo cualquier cosa. No. Claro. No, qué lindo, qué lindo. Otra linda, mirá. Carolina Cose visitó el proyecto Minga del padre Mateo en el día de ayer. El proyecto Minga, ustedes saben, es hermoso, ¿eh? Yo tuve la suerte de que una vez me invitaron a estar con ellos, a actuar. Se trabaja con adolescentes, con jóvenes, este proyecto Minga. La verdad que los quiero mucho. Vamos arriba. Padre Mateo, un despegado. ¿Eh? Padre Mateo, un despegado absoluto. Padre Mateo, la verdad, un fenómeno. Bueno, Mujica se sumó al debate sobre la marihuana en Argentina. ¿Qué dijo? Debatió con ellos porque ellos también están debatiendo la legalización. ¿A ver, sí, a ver, sí. Siempre atrás nuestro. El presidente dijo que hay que transformar la cuestión de la droga en una batalla de salud y no una batalla policial. Este, y bueno, y después siguió hablando y dijo que hay que sacarle una parte de la torta al narcotráfico, papá. Que son los que se llevan la guita, ¿está? Y no es que yo esté a favor de la marihuana, no. Y ahora los dejo, disculpen que salga el Zoom que tengo que ir a regar los cogollos. Y apresame la regadera. Y bueno, debaten, debaten, debaten. Vamos arriba. Lo vieron hablando de Argentina, lo vieron al porteño este que... ¿Está pidiendo que le saque la contribución? Este, 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 el porteo este. ¿No lo vieron al que está en Miami tirado una reposadora así a la... No, no, igual. ¿Está bajando el helicóptero, si vos? No, que no nos pueden sacar Chirola, no tienen que descontar todo. Chirola no quiere. Pero una cosa que se le cae la... ¡Oh! ¿Qué lo tiró vos? Dijo, nosotros creemos que estaba todo eso que él tendría que... Dijo, Mariani se llama, Mariani, Mariani. Chirola no, que no se exhaló en el... Ustedes, nosotros le damos de comer a ustedes, porque le faltó decir eso nomás. Que lo dijo disfrazado. Este... Y después, encima la traigo y dice, no inviertan en Uruguay. Dijo eso. No inviertan en Uruguay, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas estafas, muchos terrenos tomados. Y muchas administraciones corruptas. ¿Verdad? Dice, la Argentina, esto no... En la Argentina, esto la gente no lo sabe. Claro. No lo sabe si lo vive... No lo sabe si lo ve todos los días. Lo vive todos los días, Mariani. Claro, por eso vienen para acá, para descansar un poco de vos y todos los otros. Qué increíble. Hay que tener cara para ver, no pagamos tributos cuando está hecho una oposición económica. Dice, María, y para allá, y para acá un helicóptero, ¿no viste la foto de él con un helicóptero? Un Gil, pero un Gilberto. Antía igual salió a decir el intendente de Maldonado que no tenía ningún tipo de representante. No tiene nada. No representa a nadie, no tiene peso, no. Muy personal, claro. Viejo Gil, viejo Gil. Este, para mí hay que prohibirle la entrada a esta gente. No se puede prohibir la entrada a esta gente. Para tanto, Montes. Y por una entrada. Y si está... Imaginate que en el mundo el tipo dice, no inviertan acá porque es todo corrupto. Y bueno, está, pero es decir libertad, uno puede decir lo que quiere. Claro, bueno, que diga lo que quiera, pero tiene por qué, bueno, no lo dejo entrar. Le digo, llevaste tus propiedades. ¿Y qué hace con las propiedades? ¿Eh? Las propiedades que... Tomá la plata, andá, te porteño, no vengas más. Andá a llamar de plata a revolcarte en el bar. Andá, 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 va, va, va. Va, 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 va. A la que... ¿Y usted que tiene mansiones en Punta del Este y eso no le importa? ¿No también? Va dos veces la contribución igual, sí, sí. ¿Todos veces? A mí no me importa, la verdad. No le mueve la aguja. No me mueve la aguja, la contribución no me mueve la aguja. Hay otras cosas que sí, pero... Creo que es el precio... Me mueve la aguja el precio del cloro para la piscina. Ah, jajajaja. Porque claro, son grandes las piscinas. Ah, sí, claro. ¿Tienes que tenía una que era olímpica? Cuando son olímpicas, cuando sube mucho el cloro... ¿Y de jamón y queso tiene también? Tengo también, tengo dos piscinas. Tengo dos piscinas frías, no, chela de cerveza fría. Subastan unos calzos, ya le queda la música ahí esa, Rodri. Esto es bien en realidad. Es todo rapeo. Bueno, ahora es todo rapeo, pero... Claro. Subastan unos calzoncillos muy usados de Michael Jordan y las bases son 500 dólares. Vamos arriba, ¿quién quiere los solcilloncas? ¿Quién quiere los solcilloncas? Y levantan la mano. Bueno, Michael Jordan se los regaló a un guardaespaldas de él que falleció y entonces la familia guardaespaldas vende todo lo que... El año pasado un par de zapatillas firmadas por Jordan diseñadas especialmente para él y que las usó durante su primera temporada en la NBA, ¿saben cuánto la remataron? ¿Cuánto? 560 mil dólares en la subasta. Qué tremendo vos. Ustedes que te vas a acordar cuando yo jugaba acá en la liga, yo jugué también para los tapiceros, para la... ¿Ah, sí? ¿Y se acuerda cuáles eran? ¿El otro cuadro? Sí. ¿Jugamos la final? Era el cuadro de los pescadores. ¿De los pescadores? De los pescadores, sí. Me dejás con la espina, se llamaba el cuadro. Y este... Bueno, ¿qué pasa? Ganamos, salimos campeones, con gol mío en la hora, de lengua. ¿Cómo de lengua? ¿Cómo de lengua? Me empecé, me empecé, cristé una pelota en el mediocampo, hice un dribbling, hago la mague, me voy para la derecha, me voy para la izquierda, empiezo a apilar jugadores. Claro, derrambullé, diría, ¿qué es más? Derrambullé, se iban así, andá a comprar cigarros, le decía. Pa. Le hago el dribbling, le hago la bicicleta, pa, 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 la urna en la abona. Cuando ya estoy entrando al área, me sale el defensa de ellos, que era el Caníbal González, le decían. El Caníbal González. Me tira una patada al mentón, la esquivo, y de repente me sale el último defensa, y ahí, como no llegaba, tranqué con la cabeza. Tranco con la cabeza y quedó la pelota acá y la raya del arco acá. Me dio otra que... Llegó con la lengua. Maravillé. Igual de lengua. ¿Verdad? Igual de lengua. Y sí, toqué la raya con la lengua. Claro, seguro. Pero logré el objetivo, ¿no? Claro. Y bueno, después tengo también para rifar unos calzoncillos que usé en el desfile de Carnaval de 1992. De 96, con la gran muñeca. Con la gran muñeca de 96. Que nos usé el desfile, todo el desfile, y 100 hablados, hice con el mismo, la cábala. Y ganamos, ¿eh? Ay, no. ¿Querés? ¿Lo querés? Dame 100 dólares adelantados, te los traigo mañana. No, te puedo. No, pero ¿cuál es la base para eso? ¿La base? ¿Para el calzoncillo? Es que no es la base. Y... ¿Vamos a ponerle... Jordan, ¿fue 500? Sí. ¿250? Para ser humilde. Claro, 250, está bien. Qué barro. Francia incluyó a Uruguay en listado de países zona verde. ¿Será que bien? ¿Será porque vivimos fumando todo porra? No. Es por el nivel de vacunación. Claro. Eso. Uruguay se pasó a enterrar la lista de países zona verde según el riesgo COVID. Ahora los turistas uruguayos que deseen ingresar al país europeo no deberán presentar un motivo imperioso para poder hacerlo. Antes si ibas tenías que tener un motivo. Pa, tengo que ir a visitar, no sé qué. Así que podemos ir a París tranquilamente. ¿Están todos prontos? Ahí. Vamos arriba, sacamos los pasajes. Vamos arriba. Yo no porque ya estoy podrido ir a París. Vos sabés. Pa, pero vos sabés que me embola sin aire o que me embola ir a París. Ay, ¿cómo se van a embolar en París? Es el libro tantas veces, tantas veces. Hicimos pero mil más cosas. Siempre está lo mismo, la Torre Eiffel, esa que parece la antena Canal 5. ¿Qué dices? La vieja antena Canal 5. La catedral es a Notre Dame, catedral de Notre Dame. Mirá si hubiera, a ver, iglesia. Ah, si Notre Dame no vamos. Ya, encima por suerte se prendió fuego. No, por favor, ¿qué está diciendo? No, 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 no. Dice, monte. Ya está toda la libertad. No, ya está toda la libertad. ¿Cómo vas a decir que por suerte se prendió fuego? Por favor. Cada vez que voy, Marta pisa. Vamos a Notre Dame, vamos a Notre Dame. Pero pará, Marta. Claro, usted no quería ir porque no tendrán nada. Ay, no, no. Yo me muero por ir a París. Al Louvre. Pero va a cualquier parquecito a caminar. Lo que sea. Al parque, sí, parque Liceo, ese. Ahí que venden unos baguets, eso no está malo. Los panes ahí con queso que comí. Pero después al Louvre. ¿Puede comer el embrulé que hoy hace cata? Todo mal el mantenimiento. Ay, no, no. La verdad, a mí no me dan, pero sí, ninguna gana ir a París. Pero ninguna gana ir a París. Ah, yo me muero por ir a París como en el 2019. Ah, ¿sí? Usted, ¿así que usted fue a París en el 2019? No, tengo la misma gana que en el 2019. Quedó raro. ¿Cuánto lo ensayaron? Mirá, mirá. No, lo ensayaron y aparte está acá escrito. Lo tiene que estar acá. Yo no lo puedo creer. Pero me tenías que decir, ay, yo sí tengo una gana de ir a París como en el 2019. Bueno, vamos a hacer parque. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Vos sabés que yo no tengo ninguna gana de ir a París? ¿Para qué? Ay, yo me muero de ganas de ir a París como en el 2019. ¿En el 2019 usted fue a París? No, pero tengo las mismas ganas. ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, 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 no! Vamos a buscar el camino para hacer las cantadas y ya venimos. ¡Claro! ¿Esto con ensayo te sale? Por supuesto. Ahí es cuando le decimos... ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Gracias.